Hola, ¿qué tal? Pues ya veis, hoy hablamos de 30 días de noche. No es una obra desconocida, ni una obra que pasó desapercibida en su momento. De hecho, llegaron a hacer incluso una película. Pero es una obra que tiene ya sus años, y quizá gente que ha llegado al mundillo últimamente, o bien otros que la dejaron pasar en su momento, no saben exactamente qué encontrar. Así que hacemos un pequeño y sumero repaso de la obra. Mejor dicho, de las tres partes principales, porque esto, ya te digo, tuvo mucho éxito, y han salido spin-off tras el spin-off. Pero lo realmente bueno es el primer tomo, y los dos que le siguieron, que forman una trilogía cerrada. ¿Qué es 30 días de noche? Pues es una obra de Steve Niles, que es un guionista bastante popular ahora, sobre todo en el Jero del Terror, y que aunque cuando ya hizo esta historia había publicado otras cosas, esto fue lo que le catapultó a la fama. El dibujante es Ben Tempersmith, que de nuevo, fue la obra que le lanzó a la fama. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues la primera historia es una cosa tan simple que es raro que no se le haya ocurrido, que no se le hubiera ocurrido antes a alguien. Tenemos un pueblo en el norte de Alaska, un pueblo que, por cuestiones geográficas, varios meses al año queda completamente oscuras. Así que, en este contexto, un pueblo que está a punto de recibir el invierno, a punto de perder la luz del sol durante meses, una pareja, el sheriff y su mujer, ambos oficiales de la ley, se enfrentan a algo que no están preparados para ello. Se enfrentan a una amenaza de vampiros. Vampiros que aquí son muy reales. No, por supuesto, beben sangre, por supuesto, tienen fuerza y habilidad por encima de la humana, pero no son los vampiros mitológicos de Drácula, con la capa, se transforman en murciélagos. No, son vampiros que, guiados por un rebelde dentro de su raza, que cree que ha llegado el momento de volver a las viejas costumbres, a alimentarse abiertamente de los humanos, y que mejor que un coto privado de caza en este pueblo del norte, aislado, al que no puede llegarse por la nieve que cae, por las condiciones climatológicas, y que pueden cazar durante días y semanas abiertamente sin preocuparse por la luz del sol. Y este es el argumento principal y el que nos cuentan en esta primera historia, cómo durante semanas los vampiros atacan al pueblo, y cómo los humanos al principio incrédulos y luego totalmente indefensos se enfrentan a la situación. Y es la historia de este vampiro rebelde joven que no respeta las viejas costumbres y del policía, del sheriff que defiende al pueblo. Es una historia que se lee volando, está muy bien contada, con muy buen ritmo, en ningún momento decae. Los personajes, aunque estén esbozados, simplemente con un par de frases, un par de acciones, te queda perfectamente claro qué lugar ocupa en la historia, y hay un par de giros que no te esperas y que sorprenden, sobre todo el central y el final. Una obra que cuando la terminas te da pena, porque podía haberse contado mucho más alargada, haber hecho hincapié en detalles de los personajes, pero que entiendo que en su momento nadie daba dos duros por ella y quisieron o tuvieron que hacer algo corto, porque no tenían ni idea del éxito que iba a tener. Fue tanto el éxito que dio lugar a una secuela, Días Oscuros, que cambia del tono y cambia el escenario. Aquí nos cuentan como uno de los protagonistas de la primera historia quiere contar al mundo lo que pasó realmente. Y para ello escribe un libro, pero obviamente nadie le cree, vampiros. Es la lucha personal de esta persona contra los vampiros, contra la raza, y es, aunque baja el nivel con respecto a la primera historia, porque es que la primera es tan buena, queda tan contenida y cerrada perfectamente que era imposible estar a la altura en la segunda. Pero el caso es que se hace una historia paralela entre este protagonista y su contrapartida en el lado vampírico que sí es interesante. Además, intervienen otros personajes secundarios que dan más trasfondo a la historia, al mito del vampiro, y sobre todo el final, que cuando va terminando la historia, como veis, es mucho más alargada, mucho más extendida que la primera. El final, cuando crees que está terminando y que, bueno, no está mal, pero hay un último giro, una última sorpresa en la última página, un cliffhanger, que llaman los ingleses, que devuelve todo el interés a la historia y te deja con ganas de saber cómo va a terminar. Y termina aquí, donde empezó, en Barrow. Barrow, regreso a Barrow. Este es el nombre del pueblo al que atacaron originalmente los vampiros y en esta historia nos cuentan la llegada del nuevo sheriff al pueblo en un nuevo invierno. Un pueblo que esta vez sí que está preparado para lo que se le viene encima y el sheriff se pone poco a poco al día. le cuentan que desde que pasó eso cada invierno reciben ataques de los vampiros y esta vez se espera el ataque más fuerte. Aquí vemos cómo los vampiros quieren eliminar este pueblo porque se ha convertido como una especie de foco de resistencia y cómo un personaje externo que llega de fuera incrédulo poco a poco cree a la fuerza. Tramas que se inician en el segundo tomo continúan aquí y terminan y lo mismo que personajes que se presentaron en el segundo tomo tienen aquí su final o su historia final. De nuevo, está muy bien contado, tiene buen ritmo, por supuesto no llega a la sorpresa inicial del primero, pero al resolver todas las tramas que quedaban y de nuevo la sorpresa final hace que sea una muy buena historia. En general, las tres historias son recomendables. Si solo podéis elegir una, yo os recomendaría la primera, por supuesto, esta. Esto lo tenéis publicado en The Beard, esta editorial que ya no se dedica a esto, pero que en su momento trajo cómics buenísimos y que no hubieran llegado a España de otra manera. Estos 30 días de noche, Aria, El caballero errante, que es una precuela a Juegos de Tronos buenísima, que ya hablaremos de ella en otro momento, o The Red Star, que es una especie de ucronía sobre la Unión Soviética mezclada con ciencia ficción, una epopeya rusa de ciencia ficción buenísima también. Esto lo editó luego Norma en un solo tomo, que no es muy difícil de encontrar, y estos mismos se pueden encontrar a 5, 6, 7 euros cada uno y lo recomiendo bastante. Sobre el dibujo, que no he dicho nada, Tempersmith es uno de esos dibujantes raritos que lo estáis viendo y algunos a los que no le gusten el estilo experimental puede que les eche para atrás, pero no es tan complicado, no es un McKean, ni siquiera un Sienkiewicz. Tiene sus rarezas, tiene su estilo, que quizá no sea para todo el mundo, pero que va perfectamente con el tono de la historia. Si te gusta, te encanta, y si no te gusta, no molesta, porque la historia te atrapa desde el principio ni te das cuenta. Nada más. Recomendable y fácil y barato de encontrar. Un saludo y nos vemos la próxima o nos vemos.